... Restaurante Chingero, es una parada obligada al venir al Santiago del Teide. Eduardo Abraham Mora Gorrín es su fundador. Desde 1998 le dio vida a este gran proyecto gastronómico. Bienvenido a nuestras pantallas, háblanos un poquito de esa historia. Bueno, en 1998 apostamos por Santiago del Teide, apostamos por nuestros turistas... ...y bueno, empezamos en una evolución que para nosotros era nueva... ...como era la gastronomía, como era atender a los clientes... ...porque veníamos de un mundo como es de la tercera, octava isla que es Venezuela... ...y teníamos un reparto de combustible. Y bueno, aquí optamos por meternos en una hostelería... ...y bueno, poquito a poco, entre lo que hemos aprendido y la evolución que hemos obtenido... ...con nuestros turistas y nuestros buenos cocineros que hemos conseguido... ...así como nuestros grandes camareros, ha dado como resultado que ahora tenemos una superficie... ...que podemos dar como 420 comensales y diariamente atendemos a todo ese público... ...que sale totalmente contento por nuestro desarrollo. Hola, te invito a la Ruta del Almendro, es una parada que hay en el Teide... ...una parada obligada en el restaurante Chingero. Te esperamos, un excelente restaurante, la mejor comida. Tenemos que recordarles que los turoperadores son pieza clave para de alguna u otra manera incentivar el turismo... ...y tú has hecho como buen empresario de querer crecer poco a poco y darle ese servicio... ...a todos los turistas que nos visitan en esta hermosa isla. Háblanos un poquito de esa alianza porque ya hemos visto que llevan como dos autobuses... ...que llegan el día de hoy con turistas de todas partes del mundo, Alemania, rusos... ...de verdad tenemos gran variedad de turismo aquí en Tenerife Sur. Esa alianza se gana siendo constante, invitándolos a cada uno de ellos... ...porque considero que un turoperador tiene que llevarse ese buen sabor de boca... ...para él poder recomendar esas excursiones. Es un excelente restaurante, y acabamos de venir de El Partito de Guimar... ...para ver los plazos hoy, porque el viento está bien, un poco entre ellos... ...y hemos estado sentando aquí para un buen café... ...y tuvimos grandes sándwiches, así que es una idea muy buena de venir aquí... ...para disfrutar el viento... ...para estar fuera y dentro, es un excelente servicio... ...cuéntanos un poquito de la gastronomía... ...¿qué nos ofreces en este restaurante? ...que todo el mundo, de verdad, podemos ver que a toda hora tenemos comesales... ...¿cuál es la característica para decir... ...quiero ir todos los años cuando vengo a Tenerife a comer algo en específico? Bueno, nosotros, gran parte de nuestro plato es carnes a la brasa... ...pero hemos optado también con lo que es esas comidas típicas canarias... ...tan buscadas por todos los turistas y que necesitan tener en su plato... ...o que sea para probarlo, o que sea para degustar la diferencia de lo que es la gastronomía canaria... ...y usando los conocimientos venezolanos que también tenemos... ...pues se nos hace una mezcla explosiva de sabores que a todo el mundo le gusta. Bueno, estamos con nuestro chef Raúl Fuentes... ...directamente de Ico de los vinos, nos deleita con sabores gastronómicos típicos espectaculares... ...en esta mesa tenemos preparado lo que va a ser la degustación que vamos a disfrutar... ...en el camino del almendro que viene del 26 de enero al 16 de febrero... ...bienvenido Raúl, cuéntanos que nos tienes preparado. Bueno, este año tenemos preparado una cremita de verdura... ...después del segundo plato tenemos un bacalao, un cebollado con una papita arrugada... ...y de postre una tartita de almendras, tarta de Santiago. Una de las características que caracteriza esta ruta... ...es que tiene que incorporar la almendra... ...hablanos un poquito de cómo hiciste esa fusión para darle vida a un bacalao con un poquito de almendra. Sí, claro, claro, tiene lo típico la almendra y la cebolla, el pimiento y lo demás, el hirvido que lleva lo demás. Hablanos un poquito de la típica torta de Santiago, muy conocida en Galicia, ¿no? Hablanos un poquito, la elaboración es súper complicada... ...cuánto tiempo más o menos te puedes tardar en elaborar estos platos para la degustación de los comesales. Según el cariño que uno le ponga, tarda lo que tarda, según el cariño que le ponga. Pero no, es una cosa sencilla, una cosa fácil, porque en esos días, debido al transcurso de la gente... ...y la cantidad de gente que hay, no podemos complicarlos con mucho tiempo en la cocina. Y hacer unos platos sencillos para que mis compañeros en la cocina lo sepan resolver fácil. Hablanos un poquito de tu trayectoria, tienes muchos años, no vamos a decir cuántos. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿En qué es lo que más te inspiras en la gastronomía canaria? A mí lo que más me gusta hacer es trabajar ahora mismo en la cocina. Trabajar en la cocina, sí. ¿Cuál es tu plato favorito que te encanta, así que te apasiona cuando lo tienes que hacer? Según las carnes a la brasa lo más que me gusta. Las carnes a la brasa lo más que me gusta hacer. Bueno, te digo para que invites a todos los comesales que vengan a esta ruta... ...y disfruten de esta gastronomía espectacular aquí en El Chindero. Sí, bueno, quedan todos invitados y nada, aquí les esperamos con esta gastronomía que tenemos nosotros. Ambiente familiar es lo que se respira en este restaurante. Quiero que los invites a todas las personas y que agradezcas a este pueblo maravilloso... ...porque somos venezolanos emigrantes que tenemos el corazón dividido, Eduardo. La mitad de Canarias y la mitad de Venezuela. Dale las gracias a todo el pueblo de Santiago del Teide por acogerte durante todos estos años. Bueno, sí, ante todo Santiago del Teide para mí ha sido un precedente de emociones... ...y a donde nosotros por las redes sociales colgamos muchos vídeos, muchas gratas imágenes... ...y bueno, antes me estabas preguntando por qué se llama el restaurante Chingero. Pues para que lo sepan algunos que no lo saben, hubo un volcán que explotó en 1909... ...y en conmemoración de ese volcán le pusimos restaurante Chingero, porque el nombre de ese volcán es Chingero. Y bueno, a eso se dedica el recorrido de la ruta de Almendro en Flor, esos caminos que quedaron bien realizados... ...a donde todo el mundo ha caminado siempre por esos caminos y hay un entorno de almendras florecidas que es bellísimo... ...se hacen concursos fotográficos y se hacen caminatas guiadas. Bueno, Ruso Mateo, gran conocida en nuestra Canaria, tenía que degustar este plato de la ruta del almendro. Necesitamos tu opinión obligada porque la mayor credibilidad la tienes tú aquí en Canarias... ...y sé que va a revolucionar todo el mundo a probar estos platos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, ante todo darte las gracias, pero a quien principalmente le voy a dar las gracias es mi amigo Eduardo... ...porque para mí es un honor estar aquí. La ruta del almendro es una tradición de muchos años... ...de nuestro hermoso pueblo de Santiago del Teide, al sur de Tenerife. Y bueno, pues hoy casualmente me he venido hasta aquí para degustar este maravilloso menú. Yo les voy a decir, vuelvo a insistir, porque este es el menú de la ruta del almendro... ...pero el único sitio que yo he probado, el pollo en brasa, como de Venezuela, es aquí en el chingero. ¿Qué quieres que te diga? Claro que sí, pues nada, vamos a brindar por esta unión venezolana-canaria y que viva Santiago del Teide y el chingero. ¡Gracias!